Bienvenidos a otro capítulo de Levantados.com Estamos en el Aluropresi Este crucero es tan grande que está dividido en siete barros Hoy estamos en el primero de ellos El Portwalk Donde está toda la parte de niños Tenemos carrusel, una piscina de clavado Y seguimos acá con Levantados En el Aluropresi Y ahora estamos en Central Park Un parque en la mitad del barco En la mitad del mar Ahora estamos en el Vitality Spa Uno de los lugares más relajantes del barco Y ahora estamos en la zona de los chiquitines En el Alberto Ocean Donde encontrarán diversión desde dos años en adelante Acá podrían traer a sus hijos Si ustedes quieren un momento de relajo Y que ellos puedan tener Unas grandes vacaciones acá Y ahora estamos en la zona de piscinas Y de deportes Esta es la zona húmeda del crucero Donde está siempre la acción Donde está siempre la acción 12 gets a la zona de minuscina Y ahora estamos en la zona de piscinas Bueno, en este crucero pueden visitar los siguientes destinos. La Oadía y el Tín. San Martín. San Tomás, en las Islas Vírgenes. Nassau, en las Bahamas. Jamaica. Y Cozumel, México. Y además de todo eso, ¡hay más! Tenemos todos los siguientes beneficios de viajar en crucero. Una fuente de variedades gaseosas. Una agradable vista al mar. Espectáculos a bordo de DreamWorks, como un desayuno con los personajes. Desayunos buffet o a la carta. Cuartos con balcón. Hermosos atardeceres. Una gran cantidad de piscinas y jacuzzis. Y mucho más. Ya vamos en el barrio más importante de este crucero. En el promenade, donde encontrarás una gran cantidad de bares y restaurantes. La Pintura. ¡Gracias! La Pintura. La Pintura. La Pintura. ¡Gracias! Y recuerden, no tenemos mucho, pero... ¡Nos la gozamos con toda!